Rusia se mostró muy satisfecha de su capacidad para proteger la base de operaciones de la flota del Mar Negro, el puerto de Sebastopol en Crimea, región liberada por Moscú en el 2014 de la opresión ucraniana. A pesar de los cobardes ataques con aviones no tripulados con los que Zelensky ha intentado dañar sus instalaciones militares, asegura que sus defensas se están reforzando para aniquilar cualquier futura amenaza. El Kremlin también alabó el heroísmo y el profesionalismo de sus soldados que no se dejan distraer por los drones enemigos ni por las provocaciones occidentales. Uno de sus comandantes expresó de hecho la certeza de que Rusia defenderá Crimea y el Donbass contra toda fuerza fascista, especialmente las que coordinan Kiev y Washington. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Desde hace unas semanas el régimen fascista de Kiev ha remetido inclementemente contra Crimea. Se contabilizan al menos una decena de ataques con drones y explosivos en el puerto de Sebastopol desde finales del 2022, sin tomar en cuenta el derribo parcial del puente de Karch. En su momento, el ataque aéreo contra esta importante vía de comunicación entre Rusia y la península representó un duro golpe a los habitantes de la región. Por cuanto el citado puente es fundamental para la movilización y para la distribución de agua y electricidad, Ucrania pretendía causar un daño incalculable y mucho caos, señalan expertos. Visto todo ello y en especial las más recientes embestidas contra un depósito de combustibles y un hospital naval, las autoridades militares del Kremlin han creído necesario reforzar la seguridad de la zona porque, además, desde el país vecino han surgido informes de que los embates no cesarán. Es por ello que este viernes se ha pronunciado el comandante de la flota de Mar Negro de Rusia, el vicealmirante Víctor Sokolov. El alto oficial dijo que sus defensas se están reforzando en medio del arribo de aviones no tripulados ucranianos contra su base de operaciones en Crimea, el puerto de Sebastopol. En declaraciones al periódico militar Estrella Roja, Sokolov señaló que la amenaza de ataques del sistema robótico aéreo de superficie y submarinos obliga a Rusia a aumentar las defensas técnicas de la base principal de la flota y de los barcos anclados en el emplazamiento. En la entrevista, Sokolov recordó que el buque insignia de la flota del Mar Negro, el crucero Moskova, fue hundido por Ucrania en abril del 2022, por lo tanto urgía reemplazar la embarcación y Moscú decidió hacerlo. No con un solo buque, serán cuatro nuevos barcos que irán arribando a Sebastopol durante todo el 2023. La agencia rusa Interfax hizo énfasis en algunos detalles del nuevo esfuerzo del poder de fuego naval de la flota del Mar Negro rusa. Serán tres barcos de misiles pequeños de fácil movilización, pero tan letales como los de mayor longitud de la clase nuclear Kirov. También se sumará un barco patrullero entre los nuevos equipamientos de la armada rusa en la península. Basados en declaraciones del vicealmirante Sokolov, Interfax resaltó que los tres buques son los más nuevos de la serie Karakurt, armados con lanzamisiles de alta precisión. Son naves multipropósito diseñadas para realizar tareas en las zonas cercanas al puerto, equipados con un complejo universal de ocho celdas para misiles de crucero Calibar y Onyx. Sebastopol, la ciudad más importante de Crimea, ha sido atacada repetidamente con drones aéreos y navales desde el inicio de la campaña militar de Rusia en Ucrania en febrero del 2022. Inicialmente, Ucrania tendría a evitar asumir la responsabilidad directa de los ataques en la península. Pero últimamente no ha tenido problemas para reivindicar su participación en distintos hechos. Todo ello es consecuencia de la adhesión de Crimea al gigante eslavo tras un referéndum popular en el 2014 en el que la opción pro-rusa obtuvo más del 80% de los votos. Eso es algo que Kiev no parece perdonarle a la población de la región, ya que los ataques que ha perpetrado no han sido únicamente para dañar las instancias del Kremlin en la zona, sino también a la población civil. El caso es que, aparte del hundimiento del Moskova en el puerto de Sebastopol, en abril del 2022 toda una serie de hechos ha obligado a la Armada a pertrecharse. Por ejemplo, en octubre del 2022, Ucrania realizó un ataque con drones a gran escala contra la base naval rusa de Sebastopol, lo que causó daños a un Dragaminas y otras instalaciones. Por esta situación, Vladimir Putin debió suspender el acuerdo de granos con Occidente. Esto no es una broma. Los drones navales cargaban hasta 500 toneladas de explosivos, lamentó el líder ruso. Oscú relató que uno de los citados drones marítimos que atacaron la base naval rusa de Sebastopol fue lanzado desde uno de los barcos civiles fletados para la exportación de grano ucraniano. Otros se desplazaron a lo largo de la zona de seguridad del corredor humanitario. Por tanto, Putin indicó, o Kiev detiene estos ataques o no quedará nada del grano ni de los barcos graneleros y hasta quedar a Rusia como culpable. Es justo lo que pretende, armar un ataque de falsa bandera contra Rusia. Por ello, el Kremlin exigió a la ONU calmar los apetitos belicistas de Volodomín y Zelensky. El Ministerio de Defensa plantea a la ONU asumir un trabajo adicional al respecto y que el organismo, a su vez, medie con Ucrania para que este país garantice la seguridad del corredor granelero. Mientras tanto, es conveniente que se suspenda el tránsito, enfatizó Putin en aquella ocasión. Pero en el transcurso de los meses ha habido otros hechos, incluso cotejados por medios occidentales como la Deutsche Welle alemana o el New York Times, que dan cuenta del encono ucraniano. Se cuenta el ataque con drones contra dos depósitos de combustible ruso que provocaron un gran incendio y una enorme columna de humo negro a finales de abril pasado. Los buques de la clase Karekurt, con los que Rusia reforzará su presencia naval en Sebastopol, tienen un desplazamiento de unas 800 toneladas y una autonomía de hasta 4.100 kilómetros, lo que equivale a unos 15 días de labores en el mar. Su armamento principal es un lanzador del Complejo Universal para Misiles Caliber 8, una montura de artillería AK-176MA de 76 milímetros, un sistema de misiles antiaéreos Puncher M y dos monturas de ametralladoras. Esa es suficiente capacidad de fuego para hundir navíos, rivales o drones navales y aéreos. Pero no es la primera vez que los Karekurt navegan las aguas de Crimea. Es que la planta de construcción naval que se encarga de fabricar estos barcos desde 2019, el astillero Salib, se encuentra en la localidad de Karch, en la propia península, y ya ha votado, al menos, un par de ellos. Sokolov también dijo que no dejará únicamente al cuidado de Sebastopol la nueva flota de Karekurt. En la entrevista con el diario militar Estrella Roja, también destacó el despliegue de casas SU-30SM de la aviación naval de la Flota del Mar Negro de la Federación Rusa. Advierte que es una de las formas más efectivas para resguardar la ciudad, porque estos aviones de combate pertenecen a la cuarta generación Plus y están diseñados para destruir objetivos aéreos de superficie o navales y terrestres con escasas municiones. Incluso los SU-30SM pueden destruir instalaciones de infraestructura cubiertas por sistemas de defensa aérea, dijo Sokolov. Ello habla de que las Fuerzas Armadas de Moscú no quieren dejar nada al azar en lo que se refiere a defender la asediada Sebastopol y a Crimea en general. El comandante de la Flota del Mar Negro refiere que la mayor efectividad del SU-30SM la registran sus misiles antibuques supersónicos, KH-31. Estos le aportan a la aeronave la alta velocidad y la excelente maniobrabilidad del misil para superar la defensa aérea y golpear objetivos de superficie enemigos. Llama la atención que durante la jornada el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, haya considerado que como Occidente desató una guerra híbrida a gran escala contra Rusia, suministrando todo tipo de armas a Ucrania, la única respuesta sea reforzar los aditamentos propios, porque la diplomacia eslava es finita y parece estar agotándose. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.